Bien, buenas tardes. En el Eusebio Mata, partido de Benjamines, el club deportivo y el Ipensa Zalamea B y el Olimpipeleño, el club de fútbol. Segundo clave ha dedicado al equipo de Olimpipeleño con 39 puntos. Octavio el Ipensa con 18. Ahora lo voy a poner aquí. ¡Eso! ¡Juega, juega! ¡Juega! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 Bueno, bajar al marco del equipo de Olimpipeleño. Gracias por ver el video. El segundo gol. 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 El segundo gol.